Bueno, vamos a ver algo adicional a lo que, bueno, obviamente son las variables y vamos a hacer pues un ejercicio, ¿sale? Entonces, para esta parte, bueno, lo que vamos a hacer justamente ya es utilizar las variables que vimos hace ratito y vamos a utilizar una de las nuevas características, ¿sale? Vamos a poner aquí arribita, vamos a agregar unos saltos de línea aquí, ¿sale? Y vamos a poner la siguiente librería, ¿sale? En Java, bueno, lo que se necesita también es utilizar librerías, ¿sale? Estas librerías propiamente, pues no, o sea, si nosotros programamos algo ahí en Java, a lo mejor tendríamos que hacerlo desde cero si no tuvieramos librerías. ¿Las librerías para qué nos sirven? Básicamente nos sirven para poder agregar funcionalidades extras a nuestro código, ¿sale? Entonces voy a agregar aquí una nota y vamos a poner aquí librerías. Muy bien, entonces, las librerías en Java existen de la siguiente manera. Vamos a poner aquí 100. Ahí está. ¿Sale? Entonces, las librerías, como les comento, existen de la siguiente manera. Pero obviamente Java, o sea, Java, así si hacemos un proyecto desde cero, no trae librerías, ¿sale? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que utilizar algo llamado importación. Necesitamos importar esas librerías. Esas librerías, en este caso, se importan, ya están, o sea, no las trae como tal en el código de nosotros. Es decir, en este archivo no existen esas librerías. Si se dan cuenta, pues está muy sencillo, no trae nada. Pero por dentro, pues Java sí trae sus librerías. Es decir, en el JDK, ahí las contiene. En código, no. ¿Sale? Entonces, para que pueda funcionar nuestro programa, necesitamos importar esas librerías. ¿Sale? Las librerías, en este caso, que vamos a estar importando, se llama Scanner. Vamos a ponerla acá. Importamos a Scanner. Ahora, Scanner, como su nombre lo indica, podríamos imaginarlos un Scanner de QRs, un Scanner de, no sé, de barras, ¿no? Pero, en este caso, el Scanner en Java se utiliza para poder ingresar información. Es decir, información por teclado. Entonces, cierta información que tengamos, se la vamos a mandar por teclado a Java directamente, para que pueda funcionar. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, muy sencillo. Vamos a utilizar el Scanner, y para eso necesitamos utilizar una palabra importante, o sea, una palabra clave. Así se les llama en Java. ¿Sale? Palabras clave. Palabra clave. ¿Sale? Es el llamado import. Ahora, ¿por qué se les llaman así de palabras clave? Porque lo que es Java, esto de import, o sea, nosotros no podemos tener una variable propia llamada import. ¿Sale? Este nombre está reservado para una funcionalidad de Java para poder importar justamente de diferentes librerías, y nosotros en ningún momento deberíamos nombrar nuestras variables así, ¿sale? Si no, pues va a fallar. Entonces, esta ya es una palabra clave. Se llama import, y lo que vamos a importar es a Scanner. ¿Sale? ¿De dónde vienen estas librerías? Bueno, vienen de diferentes carpetas. Java tiene diferentes carpetas de librerías. Principalmente las librerías están en la carpeta Java. Así como tal. Y de ahí, bueno, pues ya Java a su vez tiene subcarpetas. Vamos a poner aquí subcarpetas. Son miles de carpetas. No acabaríamos de verlas. Entonces, lo importante de aquí es que sepan que las librerías están contenidas en Java. Y a su vez están en subcarpetas. ¿Sale? Y a su vez de las subcarpetas, bueno, puedes entrar a esa subcarpeta y tener otra subcarpeta. Generalmente vienen en dos subcarpetas. No pasa de ahí. Entonces, no hay ningún problema. ¿Sale? Ahora, la parte de las importaciones en Java se utiliza algo para poder acceder a estos directorios. Como tal, Java, o sea, tú cuando estás programando, no necesitas indicarle la ubicación. Por ejemplo, si estuvieras como en Windows, ¿no? Que le das ahí C dos puntos, diagonal, diagonal, etcétera. No se hace así. En Java se utiliza, como les comento, bueno, se utilizan las subcarpetas y la subcarpeta. Esto nos daría pauta a utilizar el explorador de archivos. Sin embargo, pues no va así. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se importan estas cositas. Vamos a ponerlo por acá. La importación en este caso se hace de la siguiente manera. Tienes a Java principalmente y de aquí bajas con un punto a la siguiente nivel. ¿Sale? El punto indica que bajas a una subcarpeta, que justamente es la que tenemos acá. ¿Sí? Y aquí venimos e importamos la otra. ¿Sale? Entonces, aquí ponemos subcarpeta. Punto otra vez. Ese punto significa que voy a volver a bajar a otro nivel. Y vamos a utilizar otra subcarpeta. Subcarpeta. ¿Sale? Entonces, bajamos dos niveles. En este caso, de Java. Y ahí vamos a encontrar generalmente a las librerías. ¿Sale? Ahorita les voy a poner la librería que vamos a estar usando. Ya les había dicho que es Scanner. Pero ahorita les indico de dónde sale. ¿Sale? En un segundo. Listo. Entonces, para la parte de la que vamos a estar usando, viene de aquí. Viene de Java.outil. ¿Sale? Util es la subcarpeta, así es como se llama. Punto. Y la que vamos a estar utilizando es Scanner. ¿Sale? Entonces, Java.outil.scanner. De esta manera, nosotros al hacer esta importación, vamos a utilizar la función de poder leer datos desde el teclado. ¿Sale? ¿Alguna duda desde aquí? Bueno, con esta parte teórica, ¿alguna duda? ¿Qué son las librerías? Ahorita ya pasamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio, justamente. Regresamos acá. Y vamos a darle un retorno de carro, o como quieran decir. Un break, ¿no? Vamos a darle aquí, para poder agregar esa librería. Entonces, vamos a agregar al útil Scanner, ¿sale? Para que nos pueda funcionar. Vamos aquí, Import. Esta es la palabra que les digo. Esta no se puede utilizar acá abajo, en ningún caso. Y vamos a utilizar Java.outil.scanner, ¿sale? Punto y coma, ese siempre debe de ir. Y como pueden observar, aquí el editor hace algo bien curioso. No los pone en gris. Cuando está algo en gris en este editor, es que significa que no lo está usando. ¿Sale? Mientras no salga nada en rojo, es decir, aquí que no salga algo rojo, es que está bien, ¿sale? Si ya te empieza a salir aquí cositas rojas o algo así, entonces hay un problema ahí. Pero si está en gris, significa que no se está usando. O sea, ya está importada, pero no se está usando. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a poner aquí abajo la parte de la funcionalidad para poder leer datos de terminal, de consola. Y vámonos con lo siguiente. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a declarar dos variables. Una es para el primer número y la otra es para otro número. Vamos a ingresar dos números y los vamos a imprimir en pantalla, ¿sale? Entonces, vamos a poner aquí int y vamos a poner la palabra llamada número uno, ¿sí? Y número dos. En Java se pueden poner así las variables. Puedes ponerlas así o las puedes poner también así. Puedes poner otra vez int. Y este... Poner un espacio, ¿sale? Cualquiera de las dos formas es pálido. Si no quieres escribir mucho, lo puedes poner en una sola. Muy bien. Entonces, vámonos con la siguiente parte que es poder leer un número en consola, ¿sí? Aquí abajito vamos a leer lo que ingresa el usuario. Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar a Scanner. Ahora sí. ¿Sale? Este Scanner lo vamos a estar utilizando ya aquí. Tenemos que declarar, como les comentaba, las buenas prácticas es declarar hasta arriba tus variables. Entonces, vamos a declarar un Scanner. ¿Sale? Hace rato vimos los tipos de datos en Java. Y estos tipos de datos que vimos anteriormente son los comunes, ¿no? Las variables normales. Es decir, todo lo que son strings, números, flotantes, etc. Pero también en Java, ahorita lo vamos a ver con la siguiente instrucción. Existen tipos de datos propiamente, incluso de librerías. O sea, tú puedes tener tu librería y que sea un tipo de dato. Y no necesariamente es un string o es un entero o es un número. Este ya es un objeto. Por eso es que aquí ya Java utiliza objetos. Y este objeto, pues, puede hacer una instancia. Ahorita vamos a verlo. ¿Sale? Entonces, aquí es lo nuevo que vamos a estar revisando ahorita. Vamos a ponerle aquí instancias de objetos. Entonces, para esta instancia de objetos, vamos a utilizar el tipo de dato llamado Scanner. ¿Sale? Y Scanner, vamos a ponerle sc. Esto es igual a. Aquí hay algo importante que vamos a comprender. El igual, o sea, el igual va a ser, vamos a decirle, ¿sabes qué? Haz una copia de Scanner. ¿Sale? Ahorita lo explicamos bien. Pero aquí hay que hacer la palabra reservada new. ¿Sale? Ese también es algo con lo que se trabaja mucho en Java. New. ¿Qué significa new en español? ¿Alguien sabe? Nuevo. No, nuevo, ¿no? Nuevo, exactamente. Vamos a utilizar, justamente, vamos a crear una variable. Variable, o un objeto como tal. ¿Sale? Vamos a generar un objeto. Nuevo, a partir. De una. Clase. ¿Sale? Entonces, para poder hacer instancias de objetos, necesitamos utilizar la palabra new para todo. ¿Sale? Para todo lo que utilicemos para orientación de objetos, necesitamos utilizar el new. Nada más para poder hacer la instancia. ¿Sale? Recuerden esa palabra, instanciar. ¿Qué significa? Prácticamente es crear un objeto. Y vamos a generar un new scanner. ¿Sale? Se puede ver como muy repetitivo. Ahorita lo vamos a explicar de mejor forma. Y dentro del scanner vamos a utilizar paréntesis. Vamos a ponerle aquí system.in. ¿Sale? Punto y coma. ¿Qué significa esto? Prácticamente le estamos indicando que genera una instancia de la clase scanner. Que nos crea un objeto y que lo almacene en esta variable. ¿Sale? SC. Esta variable es la que va a contener justamente ese objeto. Como pueden observar, al lado del SC dice scanner. ¿Sale? Es decir, esta palabra de acá. Entonces, como SC es un tipo de dato. O sea, scanner más bien. Le da el tipo de dato a SC. SC de tipo de scanner. ¿Sale? Y lo que está haciendo es almacenar un scanner. Al final de cuentas, los dos son scanner. ¿No? Entonces son compatibles. Si tú tuvieras aquí un entero. O sea, new int. Supongamos. ¿No? Que eso no existe. Pero supongamos que algo así. Esto no sería compatible. Y aquí fallaría. ¿Sale? O por ejemplo, un string. Eso tampoco es posible. ¿Sale? Aquí en objetos ya no trabajamos tanto con variables. Sino aquí utilizamos, como les comento. Esto que utiliza Java. Que son los objetos en sí. Entonces, bueno. Pues ahí vamos a ver que tenemos scanner. Es almacena un objeto. O sea, crea la instancia. La almacena en SC. Y SC, como pueden observar, está en gris porque todavía no se ha usado. Vean aquí arriba. Aquí ya se quitó lo gris. ¿Qué significa esto? Que, bueno. Que como ya se está usando acá. Y aquí. Ya quita lo gris. Y dice, ah, ¿sabes qué? Ahora sí ya lo estoy usando. Entonces, bueno. Ya se ve de otro color. ¿Sale? Acá abajo, como pueden observar, ya está el scanner. ¿Sale? Este scanner. Vamos a utilizarlo justamente para leer los datos. ¿Sí? Este. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo con esta nomenclatura? Oye, en la causa conflicto. Todo en orden. Bueno, entonces. Vamos a utilizar a SC. Y vamos a leer números. ¿Sale? Entonces. El ejercicio. Bueno, pues básicamente consiste en introducir números. Vamos a poner aquí. System.out.println. ¿Sale? Y vamos a indicar que introduzca. Introduce un número. Entero. Acá hay. A ver, aquí se puso eso, pero pues no. Déjenme lo quito. Listo. Ahora sí. Entonces dice, introduce un número entero. ¿Sale? Lo vamos a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojo, porque el escáner ahí está volando. Y nada más lo que hace básicamente es un Hello World que está hasta arriba. Y esta introduce un número entero que está aquí abajo. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Pues significa que básicamente está funcionando, pero el escáner no tiene ninguna funcionalidad. Bueno, aún, ¿verdad? Todavía falta agregársela. Sin embargo, bueno, no está fallando y está funcionando correctamente. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Entonces dice, introduce un número. Y vamos a utilizar ahora sí al escáner. Si recuerdan, hasta arriba tenemos dos números declarados. Vamos a utilizar el primero para poder almacenarlo. Vamos a utilizar número uno. Y vamos a darle igual a sc. ¿Sale? Que es el que está aquí. Y vamos a utilizar a nextInt. ¿Sale? NextInt. La I mayúscula. Paréntesis. El next es minúscula. Y luego la int. La I mayúscula. Paréntesis. Listo. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Significa que va a almacenar el número. Que vayamos a ingresar por teclado en número uno. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí un comentario que diga. Estamos leyendo el primer número. ¿Sale? Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo. Entonces vamos a agarrar y vamos a poner. Código para leer el segundo número. Estamos leyendo. El segundo. Número. Eso lo agarramos. Y vamos a utilizar. Justamente otro escáner. Y vamos a utilizar justamente la misma variable. ¿No? Es decir, esc. Para que funcione. Entonces vamos a pedir aquí. System. Punto out. Punto por un ln. Introduce. El segundo número. ¿Sale? Utilizamos a número dos. Número dos. Es igual a esc. Punto. NextInt. ¿Sale? Paréntesis. Y listo. Entonces ahí ya tenemos al segundo parámetro. Lo estamos agregando en número dos. Y lo que podemos hacer ahora sí es imprimir justamente estos números. Vamos a imprimirlos. ¿Cómo hacemos eso? System.out. Punto. Punto.ln. Paréntesis. Y vamos a poner aquí. Has. Introducido. Los números. Vamos a poner aquí a número uno. Aquí estamos utilizando la concatenación. Y para espacio. Número dos. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, de esta manera vamos a poder concatenar. Y obtener datos desde la consola. Vamos a revisarlo. Vamos a ver que funcione. Y bueno, como pueden observar, aquí ya aparece. Introduce un número entero. Que es el primero, ¿no? Vamos a poner ahí el número. Pongo este número. Y ya me dice, introduce el segundo número. Vamos a poner el 87. Y listo. Ya me salen aquí. Has introducido los números 23 y 87. ¿Sale? Que son los justamente que ingresamos arriba. Nada más revisen que les funcione. Si les va funcionando. Van alzando su manita. ¿Sale? Nada más para saber. Y poder continuar. Muy bien. Muchas gracias. Y nada más falta. Falta Osvaldo. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos haciendo aquí la parte del scan. ¿Sale? Y como pueden observar. Pues ese es el motivo por el cual. Se utiliza la orientación a objetos. ¿Sale? Más que nada. Este, como pueden observar. Pues digo. Es una sola línea. ¿No? Se ve bien chistoso. Porque aquí nada más es una línea. Pero la orientación a objetos es un tema muy, muy, muy extenso. ¿Sale? Entonces, bueno. De esta manera es como hacemos una instancia. ¿Sale? Bien. Entonces, con esta parte. Vamos a dejar un ejercicio. Ya para poder continuar. Y pues vamos a utilizar justamente lo que vimos en esta sesión. ¿Sale? Bueno, este ejercicio vamos a dejarlo por acá. ¿Sale? Y consta en lo siguiente. Dice, escribe un programa en Java que lee un número entero por teclado. Este lo obtiene y lo muestra, ¿no? En este caso lo muestra en pantalla, lo que es el doble. Y vamos a dar el triple de ese número. ¿Sale? Aquí viene la redacción. ¿Sale? Y bueno, lo pueden hacer ahí mismo o pueden hacer otro proyecto. Yo les recomendaría hacerlo en otro para que tengan ahí guardado el que acabamos de hacer. ¿Sale? ¿Alguna duda con el ejercicio? Bueno, si no hay dudas, vamos a dar unos minutitos para que los puedan hacer. Y ahorita continuamos. ¿Te lo hicimos en un nuevo proyecto, profe, o en el mismo? Sí, yo les recomiendo en un nuevo para que tengan ahí la anotación de lo que acabamos de hacer. ¿Sale? Ok. En un nuevo y ya lo hacen ahí. ¿Sale? Igual el proyecto lo pueden poner ejercicio números o ejercicio, el que a ustedes les guste, ¿no? Digo, pueden utilizar cualquier nombre al momento de generar el nuevo proyecto. Recuerden que para generarlo es aquí, File New Project. ¿Sale? Entonces aquí siempre les voy a pedir el nombre de ese proyecto. Ahí pongan justamente ejercicio, ¿no? Le pueden poner ejercicio potencias o cualquier nombre que se les haga familiar para reconocer este ejercicio. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a dar un tiempo para que lo puedan hacer. Y ahorita continuamos. Quien vaya terminando, va alzando su manita, ¿vale? Como pueden observar, digo, Java es bastante consistente en esa parte. Digo, ya cuando es mucho código, como que sí se vuelve ahí tedioso estar poniendo tipos de datos, etcétera. Pero bueno, ya es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Ahorita pues vamos iniciando, no hay ningún problema. Ya después ya se vienen los dolores de cabeza. Pero pues eso pasa en todos los lenguajes, ¿sale? Este, bien. Entonces, bueno, esto es la, digamos, la parte ya de las variables. La siguiente sesión igual vamos a ver más cosillas ahí de variables, ¿sale? Y también hay algún, bueno, un tema bastante, digo, que vamos a ver más adelante. Justamente es la parte de Java web, ¿sale? Esa la vamos a ver más adelante. Ya es una parte de nuestro temario, pero, este, digamos, está hasta el final. Sin embargo, sí vamos a darle una introducción, ¿sale? Vamos a ver esta, lo que termina, digo, lo que falta de la sesión. Más aparte también lo de mañana. Vamos a ver también Java web, ¿sí? Entonces, este, bueno, para la parte web de Java, ¿sale? De Java, este, como tal, pues no solamente es la parte, digamos, Java como tal. Es decir, el lenguaje de programación de Java. Y consiste en diferentes tecnologías. Una de ellas es HTML. Entonces voy a poner aquí tantito la tecnología. Y también pregunto esto porque no sé si todos sepamos HTML. ¿Alguien está familiarizado con este lenguaje? O más bien, ¿quién no sabe HTML? Alza la monita. Todos sabemos. Ah, Max no sabe, muy bien. Todo es lo básico, yo creo. Sí, ok, muy bien. Te digo, pregunto para ir sondeando, ¿no? Digo, también, este... Bueno, con la parte de Java web, pues necesitamos HTML. Entonces vamos a ver algunas cosillas también de HTML, ¿sale? Para no venir desde ceros y no, pues partir de algo, de una suposición de que todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a poner el concepto como tal. Ya después lo vamos a ver cuando toque ver este tema. Pero sí es importante tener en cuenta que para la parte web, pues se requiere otra forma de trabajo, ¿sale? Entonces voy a poner aquí el concepto. Obviamente ahorita, pues ya no vamos a terminar de ver todo. Vamos ya mañana a los demás. Pero lo que podamos ver hoy, pues lo vemos, ¿vale? Entonces, para Java web, voy a poner aquí Java web, ¿sale? Necesitamos hacer también una parte de desarrollo, ¿sale? Java web también necesita ahí desarrollo. Y, como les comento, bueno, pues este es un desarrollo llamado cliente-servidor, ¿sale? Voy a poner aquí los conceptos. Cliente-servidor. ¿Sabemos todos lo que es un cliente y un servidor? ¿Estamos familiarizados con estos conceptos? O más bien, ¿quién no está familiarizado? Sí, todos sabemos qué es un cliente y qué es un servidor. Bueno, entonces, la parte de Java web está basada en esto, ¿no? En el cliente-servidor. Y más que nada, de que tenga esa consistencia de trabajo. ¿A qué nos referimos con el cliente? Pues básicamente a la parte de lo que es una computadora, ¿sale? Entonces voy a poner aquí una compu. Y, pues, un servidor también a eso se refiere, ¿no? A un servidor como tal, ¿no? De información. Voy a poner aquí cualquier servidor. Y, pues, básicamente hace una interacción entre estos dos, ¿sale? Hay una comunicación entre ellos dos de manera bidireccional. ¿Por qué se le llama bidireccional? Porque manda información del servidor a la compu. Y la compu manda información del server, más bien de la misma compu, se manda al server, ¿no? O al revés, pide del server a la computadora, ¿sale? Entonces, a esto se le llama una especie de arquitectura cliente-servidor. Y, pues, así es como se maneja actualmente lo que es la parte web, ¿sale? Java, lo que estamos viendo de Java, pues, justamente nos va a servir también. Ya cuando nos toque ver este tema de JavaWeb, ¿sale? Este, pero sí es importante también tener los conceptos de lo que son aplicaciones, más que nada, en servidor. Y, este, lo que son clientes, ¿no? Y, bueno, todo esto, ¿por qué? Porque el cliente, pues, utiliza estos conceptos que hacen HTML, ¿sale? HTML está acá. Digo, también vive acá. Que, de hecho, es lo que se manda de aquí para acá. Y Java, pues, renderiza este HTML. Entonces, por aquí se encuentra Java, ¿sale? Y tenemos un HTML, como tal. Entre estos dos, lo que va a hacer es, bueno, Java va a renderizar el HTML necesario para que el cliente pueda ver este HTML, ¿sale? Y, este, o sea, la aplicación como tal, pues, vive en un servidor. No vive en nuestra computadora. Con Java normalito, pues, vive ahorita nuestra computadora, ¿no? Esa es la sección que estamos viendo ahorita. Entonces, Java. Desktop, ¿sale? Java Desktop. Este es el que estamos ahorita checando. Estamos haciendo ejercicios. Y, también, ya, cuando nos toque ver este tema, vamos a hacer sus ejercicios correspondientes, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, que este vive en nuestra computadora. Y, pues, son aplicaciones de escritorio. Y, este vive en internet, como tal. O sea, en un servidor, ¿no? Como tal, bueno, nosotros no tenemos servidores. Vamos a utilizar nuestra propia computadora como servidor y, a su vez, como cliente, ¿sale? Entonces, vamos a emular este ambiente, justamente, también, en nuestra computadora. ¿Qué se requiere para esto? Pues, necesitamos un servidor, ¿sale? Un servidor que pueda... O sea, no solamente es el concepto de servidor, sino también como tecnología, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, servidor. Voy a poner entre paréntesis, como tecnología. Ya cuando veamos este tema, bueno, también vamos a manejar, justamente, este servidor, ¿sale? Entonces, en esencia, pues, esta es otra forma de programar en Java. O sea, lo que veamos, también nos va a servir ahí. Más aparte, pues, necesitamos meterle el HTML para que podamos entender el ecosistema, ¿no? Porque esto ya es un ecosistema como tal para lo que es Java. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de la parte teórica? Ya mañana vamos a seguir viendo más teoría, la parte teórica. Esto, derecho, es este... Ya parte, al final del curso, vamos a ver esta sección de JavaWeb. Pero, pues, sí es importante también tener los conceptos, ¿sale? ¿Dudas con esto? Muy bien, si no hay dudas, voy a subir el material en la plataforma para que lo tengan ahí, ¿sale? Para que lo puedan consultar. Entonces, denme un segundo. También voy a tomar aquí la asistencia. Está Isram. Ahí está Isram. Muy bien. Mario Alejandro está por aquí. Ok. ¿Dónde está? Max. Estás por aquí, Max. Muy bien. Oscar David. Estás por acá, Oscar. Y Osvaldo, ¿sale? Entonces, Osvaldo. Muy bien. Bueno, entonces, nada más déjenme, les subo lo que vimos. Pregunta, ¿pudieron entrar a la plataforma? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Sí? Vale. Digo, más que nada para... Si tienen algún problema, les puedo revisar con Beto y les dé acceso, ¿sale? Entonces, bueno, no tienen ningún problema. Entonces, ya nada más déjenme subir aquí el contenido. Bueno, entonces, ahorita les acabo de subir el código de las variables. Y ahorita subo las notitas también para que las tengan. Listo. Entonces, también ya están las notas ahí, ¿sale? Las van a poder consultar. Pues ya la clase de mañana vamos a ver lo que continúa con JavaWeb, ¿sale? Y también, bueno, vamos a ver más temas propiamente de lo que es Java, ¿no? Lo que sigue para la parte de operadores, operadores lógicos, todo lo que consiste propiamente el lenguaje, ¿sale? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!